Muy buenas a todos gente Esto es un vídeo guía para hacer el descarreado el mejor barco pirata de losa es un barco game muy top bastante de los mejores que hay y nada lo primero que voy a hacer es venir a la huella de colmillo negro que es donde esta colmillo negro y aquí tenéis un mercader que nos vende el descarreado el barco, pero antes de nada nos toca fabricarlo necesitamos el perro de colmillo del descarreado el manual de operaciones del descarreado y un certificado pirata luego los típicos materiales para fabricarlo vale luego antes de nada hay que llegar aquí y hacer la misión morada que nos da colmillo negro para que se nos desbloquee su reputación luego luego aquí en este mercader en la pestaña de intercambio si os veis aquí pone venta especial aquí en venta especial nos da el otro parte que nos hace falta para el barco y nos pide nada más y nada menos que la fralera de 300.000 monedas piratas es un formido muy interesante pero bueno yo creo que merece la pena aparte de todo eso para conseguir todas esas cositas nos vamos a encargos de una una y habrá que hacer estas misiones estrella pirata descarreado tiene tres niveles de reputación la primera son cinco días porque cada misión nos da diez cinco días la siguiente parte será ocho días de reputación y la otra serán doce días de reputación vale la siguiente parte es la misión de control de plagas esta yo la he empezado hoy es muy simple la primera son tres días de reputación la siguiente son cuatro días y la siguiente son ocho días y cuando la terminemos nos darán el certificado pirata que necesitamos para completar el barco y las 300.000 monedas pirata que yo creo que es lo más chunguillo de conseguir pero bueno se puede hacer yo lo que os recomiendo es que os cojáis ticket de completación de misiones diarias de una y con esas mis con esos encargos de una con esas con esos tickets y completando todo para que no sea tan tedioso hacer la reputación porque así ya no tendréis que ir todos los días aquí al mar de llena a hacer el evento de hacer time que tiene unas horas específicas que a lo mejor estáis estudiando, estáis trabajando tieneis una vida sociable activa que no queréis venir todos los días a hacer team a hacer el evento dichoso con vuestros fragmentos de una con los de los folletos estos verdes llegáis terminado de nuevo evento yo les recomiendo que la gastéis solo en la misión de estrella pirata de esta real en esta de aquí yo les recomiendo aquí porque es muy tedioso hacer todo el día el evento luego para la otra parte de lo que recomiendo es que escogeis un Bill Frost escogeis un Bill Frost lo ponéis aquí y aquí justamente donde estoy donde está toda esta gente es donde sale los NPCs que hay que matar son fáciles se matan en un momento y cuando lo matéis esos bichos se completará venís aquí al muchacho este que se llama Rudy y ya está completado y esas son las misiones que hay que seguir para coger el barco descargado uno de los mejores barcos pirata del juego y aparte si subís la reputación de la colmilla negro la tendréis en la tripulante que más que nada no sé yo si quiero la colmilla negro en mi barco y vosotros lo queréis o no está bien verdad así que pues nada un placer y nos vemos en la siguiente guía hasta luego en la siguiente guía se ve en la siguiente guía y me un el otro